Bienvenidos amigos de The Comic Show o una sección más de Mi Primer Comic. El día de hoy me encuentro, bueno, vean ustedes con todos los invitados del Festival Coming que pasó la semana pasada, bueno, ellos estuvieron con nosotros allá en el Estadio Nacional, pero los tenemos hoy para la sección de Mi Primer Comic. Don Lalo Garza, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Dailin y Cato también, que vienen todos de México. Chicos, antes de empezar, ¿cómo nos ha tratado Costa Rica hasta el momento? Hermoso, Costa Rica es hermoso, amo a su gente, amo su comida, sus paisajes, su naturaleza, pura vida. ¿Todo bien ustedes? Así es, la gente es muy, muy amable, son un amor. Pues como decían, la comida es deliciosa. ¿Sí? Es lo que más disfrutan de acá. Vamos a ver, chicos, ¿qué saben ustedes de cómics? Dice, este programa es de cómics y queremos saber qué tanto saben ustedes de cómics. Primero las damos, para pensar, dice algo, ¿qué piensas? Pues yo no estoy muy metida, pero sí, últimamente he leído más cosas, sobre todo compilados que han estado sacando, me gustan porque ya trae la historia completa y ya la puede leer. Empecé, lo primerísimo fue La Muerte de Superman. Muy bien. Fue lo primerísimo y me encantó de ahí cómo se siguieron con los tiones de Superboy y eso fue así como que... Reinado Superboy. Superboy es ese amor. Y conozco en realidad muy, muy poco, pero allá voy, allá voy conociendo. Ahí va. Ok, muy bien. ¿Cato? Vaya, de cómic en sí, no mucho. Yo, pues, conozco todos los operadores de Marvel y más que nada por las... Las películas o animadas. Antes, antes, este, antes de las películas, las series animadas, ¿no? Era, últimamente, las películas. Y de cómic yo, cuando era más joven, hace mucho tiempo, este... Creo que los únicos cómics que compré fue algunos tomos de unos que se llaman los Simpsons cómics. Ah, los Simpsons, Simpsons. Los Simpsons cómics, por ahí unos siete, ocho números. Muy bien. Ya, creo que fue el único que ahora escribí físicamente el juego de cómics. Ahí está bien, está bien. ¿Han tenido contacto? No, yo nunca he tenido contacto con cómics porque yo no sé leer. Ah, bueno, hoy vamos a tener la primera lección de lectura. No, no, bueno, obviamente, o sea, yo sé de cómics lo que tú puedes saber de tailandés. ¿Yo sé mucho de tailandés? Ah, pues yo sé. Yo, yo de niño, alguna vez me compré los cómics de Superman. Y los estuve comprando, creo que hasta el número 20 o 30. Y en algún momento empecé a hacer doblaje y trabajar y dejé todo a un lado. Tengo muchos amigos que saben mucho de cómics. Y bueno, igual que tú, lo que sé mucho es por lo que veía en los dibujos animados, por lo que veía en las películas, por lo que te cuentan algunas personas. Pero así de yo tener colección de cómics, no, ni lo más mínimo. Y me encantaría porque es una industria millonaria. O sea, tengo por ahí una edición número uno de Ranma y Medio que se editó en México de hace como 20 años. Y yo lo sigo guardando. Espero que algún día valga mucho dinero. Pero ahí ya estamos hablando de manga, ¿verdad? Que es diferente el manga. Y el cómic de adelante para atrás. Nosotros aquí también leíamos cómics mexicanos, por ejemplo, Memín, Calimán. Bueno, hay una cosa que no es exactamente un cómic. Más bien, es como del mundo de las historietas, que es como otro ramo. Que es Mafalda. Bueno, sí. Mafalda entra. Mafalda entra, no es un cómic como tal. Es como se llama, una viñeta, una historieta, pero entra en el mundo del cómic. Sí, bueno, pero igual el manga. Sí, es un género. O sea, es como otra cosa. O sea, Mafalda era otra cosa. Y bueno, yo leía muchísimo Mafalda. El de Trino. Fíjate que nunca leía Trino. ¿Trino? No, yo más bien era muy de Mafalda. Alguna vez estuve en Estados Unidos y había un cómic que leía que era de un niño y un tigrecito que se llamaba... Ah, sí, el niño es amarillo y machillo, el tigre es alto. Grandote y delgado a tigre. Sí, se parece a tigre. Ah, pero ¿cómo se llamaba? Bueno, yo leía eso en Estados Unidos. Pero ya. O sea, dice que cuando habla, está la flechita y cuando lo piensan, son como bolitas. Es lo único que sé. Cuéntenme, ¿cuál es el personaje o superhéroe que más les gusta a ustedes? Me conflictúa porque es el hombre araña. El hombre araña me gusta mucho, Superman me gusta mucho, Batman, el Batman no tan dark, pero el Batman me gusta mucho. Pues creo que esos son mis favoritos. ¿Sí? ¿Ustedes, chicos? Definitivamente Spider-Man, para que a mi crush, cuando era chiquita, por la serie animada toda cuadradota que pasaban hace añísimos. Y Spider-Man es mi favorito. ¿A tú? Híjole, yo creo que la tortuga niña. ¿La tortuga niña? Bien, papá, bien, ese es de los míos. ¿Por qué las tortugas niñas? Cuando salió por ahí en los noventas, las primordias de las tortugas niñas que salió, me encantó, me encantó la serie, el concepto. Estuvo genial. ¿Cato es mi nuevo mejor amigo? Para que ustedes lo sepan. No, yo soy muy fan de las tortugas niñas, entonces... Ah, pero las tortugas niñas tuvieron cómic. Sí, de hecho, las tortugas niñas empiezan en un cómic. Ah, sí. Y después de ahí es que brincan a la serie. De hecho, tienen una curiosidad de que el origen de las tortugas niñas es el mismo origen de Daredevil. Pasan en el mismo accidente, digamos, el químico que le pega a Daredevil en los ojos, que lo convierte en Daredevil, cae en la alcantarilla y ese mismo químico es el que hace a las tortugas niñas. Esto no está relacionado directamente, pero los creadores de las tortugas niñas son muy fans de Daredevil, entonces hicieron esa conexión para rendirle un tributo y entonces las tortugas niñas y Daredevil nacen en el mismo lugar, el mismo día, con el mismo químico. Wow. Curiosidad del día de hoy. Pero bueno, chicos, si ustedes tuvieran que escoger un superpoder para ser superhéroes, ¿cuál escogerían? Volar. ¿Volar? Es que tengo dos, o sea, porque por un lado pienso volar, pero digo, no, es barco más dura. A mí me gustaría volar, yo busco. Esta cuestión que hacía Jean Grey de... y mover las cosas. Ah, sí. Eso me encanta. Telepatía. La telepatía o volar. O volar, ok, muy bien. Yo igual quiero los poderes de Daredevil, yo los quiero. Telepatía también, ok. Pero Charles Xavier más bien lo que hacía es que se metía en tu mente. No, pero es que Jean también puede hacerlo. Ah, sí, sí. Jean, digamos, ellos son telepatas, pueden mover cosas con la mente, pero igual pueden meterse dentro de la cabeza de la gente y leer pensamientos y todo. Entonces, ustedes dos tendrían un combate ahí bastante intenso. ¿Por qué? Yo no sería villano y tampoco... Eso dicen todos al principio, cuando no tienen poderes. Ya teniendo poderes, habría que ver, ¿verdad? Cato. Yo ando entre la regeneración y la invisibilidad. Te gusta como andar espiando a la gente sin que te vean. Entonces, ¿por qué la invisibilidad? Para que... No hay nada más que sacarle provecho a la invisibilidad que puedes meterte a lugares sin que nadie te vea. Es lo único que sirve. Para que no me molesten. O sea, voy a trabajar en modo invisible para que nadie me moleste. Muy bien, está bien. Chicos, les vamos a hacer entrega a cada uno de ustedes, un cómic para que ustedes lo tengan acá, cortesía de Valentine Comic Show. Están cómics de Batman, tenemos, bueno, de todo un poquito de Marvel y también por allá tenemos de Image. Para que ustedes lo disfruten, lo tengan en regalo de nosotros y de parte de Comic Show también un gusto tenerlos a ustedes por acá. Muchas gracias. Y ahora quiero preguntarles ya cosas del trabajo de ustedes. Yo sé que a vos, Lalo, por ejemplo, te preguntan muchísimo de Krillin y todos. Pero, ¿hay algo que vos odies de hacer a Krillin? Que vos digas, ya estoy cansado de que, por ejemplo, de que lo maten tantas veces. No, no, realmente no. No, creo que así como para odiarlo. Pero algo así como que digas, es que Krillin me gustaría que fuera más así o que le metiera en esto o estás contento como es el personaje. Ah, no, claro que me gustaría que Goku se muriera y ahora el protagonista fuera Krillin. Y que todo Dragon Ball Super a partir del capítulo 93, el estelar fuera Krillin y toda la historia de Krillin estaría en todo. Cosa que no va a pasar. Sería maravilloso porque entonces así yo sería el protagonista de la serie. Pero bueno, me conformo con ser su mejor amigo. Pero Krillin es casi uno de los protagonistas de la serie. No, lo es de hecho, lo es, pero no es el protagonista. Tiene hasta capítulos dedicados solo para él en Dragon Ball. Claro, pero no es el protagonista. No es Goku. Exactamente. No es Goku. Chicos, ustedes como, bueno, vos como cosplayer y vos como fotógrafo, ¿qué es lo que más les gusta de esta parte de estar, por ejemplo, viajando a países y estar conociendo gente y estar mostrando su trabajo? Tanto vos como el cosplay como vos como fotógrafo. A mí me gusta mucho conocer gente. Es lo más increíble que me puede pasar porque me permitió conocer gente con los mismos gustos que tengo yo, ¿no? Nos conocemos, ah, te gusta esto también y se hacen muy buenas amistades. De hecho, pues mi mejor amiga de toda la vida y uno de mis mejores amigos también los conocí gracias a esto. Jamás los hubiera podido conocer si no hubiera sido por todo esto del anime, del manga y del cosplay porque los conocí a los dos con cosplay. Entonces, pues me ha atraído gente que amo y que es muy importante en mi vida. ¿Kato? Sí, yo creo que también las amistades que uno hace, pues eso es invaluable. Es de lo mejor. Me gusta ver chicas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pues, ¿cómo? En cosplay. ¿Cómo la mayoría? ¿Cómo la mayoría de los fotógrafos? No, mentira. Sí, sí, no. Este, me parece excelente tu trabajo. Yo quisiera hacer lo mismo. He comprado cámara, pero no se usa la, entonces no puedo hacerlo, pero muy bien. Chicos, cuéntenme un chasco que les haya pasado en un evento. Sí, algo que les haya pasado, que se dijeron, ay Dios mío, ¿cómo me pasó esto a mí? Un evento. Una vez en un evento en México, yo llegué y una chica estaba bastante alterada porque me había visto y estaba gritando como si fuera Luis Miguel. Y yo, ah, me duermo acá, ah, y yo, ah, sí, soy yo. Se me acercó, se me quedó viendo y de pronto se me avienta, me agarra de la cabeza, ah, obviamente el de seguridad la jala, la agarra de la cintura, la jala. Otro de seguridad me toma, me separa y la chava así, me rompió la manga de la cabeza. Oh, y tú dices que... Y yo tenía una presentación en diez minutos. ¿Y cómo arreglaron? ¿Tuvieron que salir corriendo otra vez? No, pues me consiguieron una camiseta, me puse una camiseta de Dragon Ball y ya, subí al escenario, no pasa nada, pero sí. Casi le arrancan el brazo a Lalo. ¡Delin! Pues es que no es incómoda, luego llegan chicas a preguntarme ciertas cosas de mi cuerpo y la otra... Las cuales, no, vamos a hablar. Y entonces, me acuerdo que esa chica, no sé, se me hizo chistosa porque yo estaba muy apenada, entonces le dije, toca, toca. Y dije que me agarrara, yo estaba muy apenada, se puso rojísima y se fue toda así. Y ya, fue chistoso porque la pude... Chicas, vayan agarrando volados. La pude incomodar. ¿Por qué te toca? Sí. Se puso rojísima, es que ella decía, es que no sé si son de... ¡Qué tramo! O sea, me encanta la pregunta. ¿Son de verdad? Sí, necesito tocarlas para ver si son de verdad. ¿Puedo? Toca, no sé, roja, roja, roja. Así se le subió el color y estábamos... ¡Ay, gracias! Muy bien. Llámame. Tienen mi número, nena. Cato, ¿qué te ha pasado a vos con las fotografías? Fíjate que no, en eventos no he tenido así alguna experiencia rara, pero una... Todavía. Todavía. Puede que cambie. No, fíjate que una vez en una sesión fotográfica en un lugar que se llama Los Dínamos allá en México. Estábamos en un río, en un río, y había árboles. Estábamos poniendo el paisaje, nos fuimos precisamente para hacer fotografías de locación. Y tenía la cosplayer subida en el árbol ahí sentada, y yo necesitaba una toma, pero que viniera desde el centro del río. No, no es cierto. Una luz, era una luz. La cámara la puse en un tripié. Entonces, en lugar de yo disparar la cámara, dije, ah, pues la cámara la pongo en el tripié, la disparo con control remoto. Y como no puedo poder un tripié en el medio del río, había unas piedras. Ah, pues yo me voy y agarro algo y paro. Y foto, ¿no? Ahí tengo la toma perfecta. Y había tres piedras grandes. Entonces ahí voy yo. Brinco la primera, vinco a la segunda. Yo brincaba a la tercera, estaba llenada como de musgo, y nada. Conro el balón para abajo con todo el flash y con todo el flash. ¡Al agua! Al agua. Y se jodió todo el equipo. Sí, ahí perdí mi flash. Y con control remoto y chascos del oficio. Y teléfono también hay muy bien. Ok, y ahora tal vez una cosa, la más extraña que les haya pasado, que les hayan pedido, por ejemplo, a vos, que te hayan pedido, no sé, una cosa súper extraña. Bueno, me han pedido filmar cualquier cantidad de cosas y partes del cuerpo. Lo cual me encanta, dice la luz. No, me creas que no, a veces no. A veces no, dices. A veces no. A veces no. A veces dices, ay, que es incómodo. Sí, 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 claro. ¿Tienes que te firme ahí? Digo, a veces te he dicho no. O sea, perdón. Sí, 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 sí. O sea, pero me han hecho firmar ropa anterior, me han hecho firmar zapatos, celulares. Zapatos. Una vez un chico llegó con su restirador. Él estaba estudiando arquitectura. Llego con su restirador, así de, me lo firmas. Se lo firma el restirador. Una vez le di un autógrafo hace como 15 años a un muchacho que se llamaba Oxígeno. ¿Oxígeno? Una serie de cosas que de pronto te pasan. Para ti, con Oxígeno. Muy bien. Sí, me han pasado algunas cosas. Oxígeno, está muy bien. Dailen, ¿qué es lo que te ha pasado así extraño? Bueno, le tocaron ya las boobies, pero más extraño que eso. Pero bueno, eso fue para incomodarle. Ay, esto se veía muy lindo. O sea, ¿quién se puede incomodar tocando boobies? O sea, incómodame. ¿Verdad? Se puso como penosa. Yo quiero que me incomoden. Se puso como muy, muy, muy penosa y se me hizo muy tierna y mucha risa. Pero cosas incómodas y en realidad tú que no. Que yo diga, ay, qué incómodo. No, 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 como que... No, pero raro. Así que te haya pasado así como que... Claro, claro, claro. Pues digueras, esto nunca me haya pasado antes o esto es inusual que pase. No sé. Para rápido, recuerdo a una chica que era compañera mía de la universidad que llegó a verme en un evento reciente, reciente, no tiene mucho. Dijo, ay, hola, ¿cómo estás? Yo no terminé la universidad en esa escuela, la terminé en otra. Oye, ¿sí terminaste tu escuela? Yo, sí, sí, la terminé en tal lugar y no sé qué. Ay, qué padre, pues lo importante es terminar. Le digo, oye, ya sí, ¿verdad? Y se dio la vuelta y se fue. No entendí, o sea, ya no me dijo nada. Nada, nada, nada. Bueno, se fue y yo espero. Ok. Como sí, así era ella. Cato, ya para ir terminando. Este, pues, en un evento en Cancún, había un chico, recuerdo, que tenía la costumbre de pedirle foto a los invitados, pero hombres, como que era como que su reto, que se quería tomar una foto con ellos, pero descargándolos. Ok. Entonces me pidió. No, es incómodo. Es incómodo. Es cierto. Es inusual, digamos, tal vez para un fotógrafo que te pidan eso. Entonces, ahí estaba bien. Ah, porque además el chavo era así, papajito y todo. Y yo, me vas a aguantar. Claro, sí me aguantó. Y no, pues, bueno, a ver, dale. ¿Y sí te aguantó? Y sí me aguantó. Ah, ok. Estaba fuerte, entonces. Es que, no, no, no carga nada más a los hombres, porque esa vez también a mí me cargó. Y cargó también a Alice Twins y también, pero también a mí, también a Mario. Yo estoy viendo que alguien es como muy accesible a lo que la gente le pida. Te puedo cargar, sí. Ah, dale. Te puedo tocar las boobies, dale. Ah, no, pero chicas. Chicas. Ah, chicas. Oiga. Adelante, venga. Tapatantas, que quieran. Ah, qué fuerte. Pero. Agarren el tip ahí. Chicos bobos, vengan. Vengan. No, chicas, chicas. Arran chicas. Chicas. No, tú a las chicas. Y yo a los chicos. Ah, ok. Tus chicas y a tus chicos. Vengan, a ver. Vayan agarrando volados, ya saben lo que tienen que hacer, es sumamente sencillo. Chicos, muchísimas gracias por habernos sacado este ratito para compartir con nosotros. Un placer tenerlos acá en el país, esperamos volverlos a ver pronto. Y sin más, nosotros regresamos al estudio y seguimos con más de The Comic Show. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.